¿Qué nervios?, confesaba una Laura Scannes algo tímida pero tremendamente feliz. No era para menos, era la primera vez que se dirigía a sus fans desde que les contó la feliz noticia, ella y Risto esperan un hijo, Laura está embarazada. Gracias a todos, fue alucinante poder compartir la noticia con vosotros, les dijo, sonriente y muerta de la vergüenza. Probablemente, era la vez que compartía algo tan íntimo con su comunidad, que llevaba tiempo viéndola diferente, muchos se preocuparon por ella y le preguntaron si todo iba bien, si estaba contenta o le había pasado algo, ella dijo que de hecho, estaba en uno de los momentos más felices de su vida. Ahora lo entendemos todo. La influencer ha desvelado cómo están siendo estas primeras semanas de embarazo. Ella aún se encuentra en el primer trimestre, donde las nauseas suelen hacer de las suyas. Estoy algo flojilla, con mareos y nauseas, pero es normal, ha contado para restar preocupación. Lo más importante de todo es que ella se encuentra bien y muy feliz, y agradece el cariño recibido, es alucinante que os podáis alegrar tanto por nosotros.